Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, ahí donde tú estés Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón, para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Ahí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido Música Nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro idilio Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, ahí donde tú estés Por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo Allí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido Espérame en el cielo, espérame en el cielo Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro idilio Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro idilio Y esta vida es tan corta y no basta, para nuestro idilio